Te has puesto a pensar Adiós, Pepe ¿Qué hacen tus mascotas? Hasta luego, Chloe ¿Cuándo te vas? Sé un buen perrito y pórtate bien, Leonard ¿Guardan la línea? ¿Se portan bien? ¿No rompen un plato? ¡Oh! Es una lástima ¿No descuidan su morada? Bueno, nadie es perfecto Descúbrelo en el estreno de La vida secreta de tus mascotas Por Megacine 5 ¡Ya llegué, Leonard!